Una alteración del orden público se originó en el municipio de Pailita, sur del Cesar. Luego que un grupo de personas quemaran un vehículo que transportaba contratistas de Electricaribe. Los hechos se presentaron cuando una brigada de técnicos llegaban a la población a reparar una avería en la red. Las autoridades iniciaron presencia en el lugar y controlaron la situación con el cuerpo de bomberos que sofocaron las llamas de la conflagración vehicular. Según conoció CNC Noticias, Beidupar, por un comunicado oficial de la empresa prestadora de servicios públicos, tanto en Pailitas como en Tamalameque, los mismos están conectados a un sistema de distribución eléctrico donde se han presentado varias interrupciones como consecuencias de elementos abriados y la caída de un árbol sobre la infraestructura eléctrica cerca de la subestación del Burro. Igualmente, en este sector se presentó un fuerte vendaval con descargas atmosféricas que ocasionaron la avería a un cable de guarda a la altura de la localidad de Palestina en Tamalameque. Pese a esta situación, las brigadas técnicas de Electricaribe continúan trabajando con todos los protocolos y medidas de seguridad para normalizar el servicio de energía. Es de anotar que muchas de las redes que llevan la energía a Pailitas están en zona de difícil acceso y en ocasiones se requiere de un tiempo adicional para su reparación, viéndose así afectado el suministro de energía. ¡Suscríbete al canal!